La Iglesia de Jesucristo 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 Ana González La Iglesia de Jesucristo 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 Y les voy a contar La Iglesia de Jesucristo 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 por supuesto, por favor es cortita y yo creo que verla en este formato más grande es otra cosa por favor la película tiene una vigencia absoluta no refleja el espejo permanentemente y de manera más sutis que aquí creo que suena un poco inclusive a veces más popular es nuestra sociedad entonces quizás es la oportunidad para relanzarlo claro, desgraciadamente no están los mismos actores pero se podría hacer lo mismo nuevamente con más tecnología un remake dice me ofrezco un papel necesito pitutos puede ser y puede ser que es otra cosa es otra cosa porque creo que aquí hay un valor en lo estético y en lo dramático que es inigualable en ese sentido a lo que hicieron estas personas hace 40 años con esta tecnología con este oficio con este arte puede ser es que la historia es muy potente entonces claro se puede hacer una historia se puede hacer una versión nueva no sé si todos quedaríamos como quedamos después de ver esto porque tiene tantas cosas ¿no? es una época tan reconocible en Chile no sé si ver la Renoleta y el Peugeot y todo eso que yo como que me acordé que existían ¿no? faltó la citrola la citrola puede ser y puede no ser y fíjate que hay un elemento que yo creo que es fundamental que hoy día no se podría hacer ¿no? que es en aquellos años todos vivíamos bajo una dictadura tremenda escuchábamos todos los días desapariciones y torturas y todo eso entonces como que Chile sí que se pusiera de acuerdo habíamos aprendido a conversar y decirnos cosas sin decirnos nada como que si bajo dictadura se inventa otro idioma no es que sea a propósito sino que naturalmente hay una doble lectura de las cosas entonces les explico esto porque eso está metido entre los actores todos los actores lo tienen todo el espíritu está con eso esas esas ganas de divertirse pero hay algo debajo de esa diversión en todos ellos hay una doble doble juego que lo hace muy atractivo hoy día hoy día eso no funcionaría porque no tenemos eso nadie lo tiene pero yo creo que ese es un tema importante y que de alguna forma salta en la película la represión brutal y ellos hablando y tratando de divertirse mientras están abogados están abogados y de hecho él él quiere él quiere estar con su polola y está susurrando y está todo el tiempo como en reserva está atrapado en esta pensión con la visión de los otros es muy empieza así además todo eso hoy día sería como raro el subtexto está muy bien y también yo te reitero tiene proezas técnicas increíbles o sea no sé cómo hicieron esa toma dentro del auto en movimiento tiene unos movimientos de cámara muy escorcese es como ese plano final que tiene como tres cambios de eje o sea cómo cómo lo hicieron cómo lograron mantener el foco y cierra con él el lápiz en la ventana era técnicamente era impresionante o sea esto es como de estudio de verdad estamos frente a una obra y una pieza muy mayor del audiovisual chileno que tengo que agregar otra cosita por favor en esos años los técnicos que habían que eran los mejores venían del cine del poco cine que se hacía pero de ahí venían y era un cine hecho en celuloide que era carísimo y que tú no te podías equivocar entonces había en la mente de todos nosotros el concepto de que tú no podías fallar el que hacía el foco no podía fallar porque fallaba había que repetir y eso no había plata para repetir entonces era gente que estábamos todos acostumbrados a filmar hasta el último fotograma ya a la perfección o sea la atención que había mientras se filmaba era 100% de atención de cada uno eso ha ido cambiando cambiando con la simplicidad de la tecnología y hoy día dejan correr la cámara no, si mira a ver a ver de nuevo ponte más allá y la cámara corriendo ¿no es cierto? eso no era así bueno y gracias a eso terminan habiendo perfecciones en las cámaras en los planos secuencias como diablo yo le echo la culpa a eso a que todo el mundo hasta el que servía café estaba preocupadísimo de lo que se estaba haciendo todo el mundo era así hoy día lamentablemente uno tiene que hacer callar al decir el café ese es el mundo ideal ese es el mundo ideal para uno como actriz como actor porque tú lo estás dando todo y nadie está en ese nivel de concentración y entrega entonces la tecnología tiene cosas buenas y malas cuando hay demasiada tecnología pasa eso otro se ablanda todo y yo voy a agregar alguien por ahí hablaba de usted parece sobre esto de cómo actores que en la noche hacían teatro y en el día hacían cine ¿no? lo que pasa es que Ictus su esquema de actuación era muy cinematográfico ellos trabajaban en un teatro pequeño el Ictus es un teatro pequeño es intimista entonces ellos desarrollaron fuertemente la actuación a corta distancia con susurros con el público ahí nomás ¿no? a diferencia de los grandes teatros de aquella época en que el actor tiene que proyectar a la distancia para que el último que está sentado al fondo pueda entender entonces ahí provocaba una diferencia enorme pero con los actores de Ictus que actuaban en Ictus no había tanta diferencia porque ellos jugaban a eso jugaban a que fuera muy muy cinematográfico entre comillas la actuación muy intimista más bien ¿no? y eso es el cine el cine es una actuación intimista en que la cara del actor tiene seis metros de altura y cualquier espectador puede ver los ojos y puede saber lo que está pasando dentro del actor aunque el actor no diga nada ¿no? esa es la diferencia Sí genial bueno no sé si alguien quiere hacer alguna otra consulta antes de que demos por finalizada esta nueva sesión de conversaciones en la sala Nemesio de la Corporación Cultural de la Reina un fuerte aplauso ahora sí perdonen el aplauso que interrumpí Silvio Paula muchas gracias por estar con nosotros esta noche en esta nueva versión y bueno muy invitados Sala Nemesio también en su sala y siéntanse muy cordialmente reinvitados cuando otra vez nos reunamos a conversar de otra producción más películas y más cine muchas gracias por venir y buenas noches aplausos 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 Gracias